Ante diversas consultas en relación con la operación del Parque Nacional Chiripó, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación hizo el conocimiento que el parque no está cerrado, se mantiene en funcionamiento y cualquier persona interesada en visitarlo puede hacerlo hasta el 14 de octubre, reservando a través del sistema en línea, el SICORE. De acuerdo con el comunicado emitido este jueves, se han suspendido las reservaciones posteriores a la fecha indicada debido a la finalización del contrato de los servicios y actividades no esenciales. Una vez adjudicado el nuevo contrato, se reactivará el sistema de reservaciones en línea para adquirir sus reservaciones. Actualmente informan que las autoridades del Parque Nacional y de la Proveeduría Institucional se encuentran en el análisis de ofertas recibidas para elegir un nuevo concesionario de brindar servicios y se espera que en los próximos días se cumpla con el cronograma del proceso de contratación de acuerdo con los plazos y tiempos de ley. Ronald Chan, director regional del Área de Conservación, la Amistad Pacífico, indicó que, a la fecha, el procedimiento gestionado a través del SICOP transcurre de manera favorable, siendo posible que en los próximos días se habilite el sistema de reservas, permitiendo así iniciar las visitas. El SIGNAC-MINADE anticipa que se necesitará un breve periodo de tiempo para el proceso de transición de un contrato a otro. Durante este periodo, la institución aprovechará para realizar labores de mantenimiento en senderos e infraestructura por un periodo que no exceda los 15 días. Si bien este proceso ha creado incertidumbre por parte de diversos actores vinculados con la operación del Parque Nacional, reiteran que el SINAC prevé que muy pronto se habilite el sistema de reservas, lo que permitirá que se reinicien las mismas visitas al lugar, por lo que indican que se mantengan informados a través de las plataformas del SINAC. SINAC.